Chau 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 Te noto un muy perdido maniquí, no he encontrado la vuelta pa' seguir La mierda que tiraste te tapó y quedaste a punto de morir Se te hundió el botecor, no quererás perder, te gusta mucho, también por no saber crecer Se te hundió el botecor, no quererás perder, te gusta mucho, también por no saber crecer No te quedan cartas de balón, ya no te sentí en tu paso Estás entre la espada y la pared, y el cigarro de un atajudo Pobrecito tu pudo maniquí, sangra la que hizo por ahí Fuiste lo que hiciste, te volvió, y te ha llegado el turno de sufrir Se te hundió el botecor, no quererás perder, te gusta mucho, también por no saber crecer Se te hundió el botecor, no quererás perder, te gusta mucho, también por no saber crecer Por la pelea que eras campeón, por sacar el daily track, por intentar manacrucer No te quedan cartas de balón, no quererás perder, te gusta mucho, también por no saber crecer No te quedan cartas de balón, no quererás perder, te gusta mucho, también por no saber crecer No te quedan cartas de balón, no quererás perder, te gusta mucho, también por no saber crecer No te quedan cartas de balón, no quereráscek No te quedan cartas de balón, no quererás perder, te gusta queieran ¡Gracias!